Todos todos iguales, ¿bien? Todos los que nos faltan, ¿eh? ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un poco a poco ahora, eh? Un poco, eh? Aletador para la delantera es la pisazo, eh? Menos pas 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 No hay mates, no hay貴重zes, no hayução de box affetitos que se encuentren sin destino para derrosos los límites. Menos movimientos, menos pasos, menos pasos, menos pasos. Menos pasos, menos pasos, menos pasos, menos pasos. Menos pasos, menos pasos. ¿Cómo va, na-me, Raúl? ¿Cómo va? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, derecha más! ¡Vamos a la derecha más! ¡Otro poquito más! ¡Estamos aguardando un poco ahora la delante! ¡Más izquierda! ¡Más izquierda! ¡Venga de frente! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Inobas! ¡Vamos! ¡Inobas! Enobas! ¡No, no, 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 no! Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.